Se amamantan cada noche a la historia que no contiene las páginas leídas. Alcatraces y mariabuladas pescando instantes de luz. Palenque dialetando su memoria. Pueblos que intercambian mapas de tierras distantes y poemas que rastrean la ciudad como la miel, el panal que la reposa. Buscando otros espacios, aparecen los montes de María con su cerro de mago y la sierra flor. Picos livianos que vigilan el mar del Golfo de Corrosquillo y los bocos de agua que se vean espejos de la luna en las noches más aventajadas. En instantes, el verde de la sabana con su espesura de música y de flora y pauna enrojadas. Y suena el porro, y suena el pantalgo, y la chagua sigue su camino en la casa de Paula de un sitio para otro. Y la transumancia cruza las aguas con el viajero atado a la cola del caballo. Y la bucanza sinú nos indica que el alto, medio y bajo sinú se mueve como cadera que asunta la música del alma. Y nada se niega al sabor de una raza que se resiste al olvido. Dadas estas connotaciones, nos pasamos a esta parte 4 de 7. La guajira. Como colombianos, en este momento, independientemente que Medellín quiere ser la capital de la Segunda República o de la Tercera República, porque el Caribe también lo quiere. Tenemos un país muy grande y parece que se les ha vuelto inmanejable. La guajira. Si eres viajero, de mente suave, estás allá. Yo quise, estos versos los tomé de otra persona, yo quise callar unos versos, benditos versos, y al final no pude resistirme. Porque la única morena de risa tierna, mi poema se escondía en su pelo, un día que de verte tanto no supe entonces si eras mi amiga o si eras una virgen. Y vi el café de tus ojos un momentico, porque es que el sol se moría de celos. No sé por qué el agua gira se mete hasta el mar así como si pelea o quisiera, como engreída, como alta vera. ¿Si la han escuchado? Claro. Como para que el mundo supiera que hay una princesa aquí. Tiene una bella, tiene una belleza, esa india bonita, esa linda, de cuna noble, premio del hombre que por fortuna tenga su trofeo en ti. Lo que indica pues que hay unos cantos que hablan de la belleza del contexto de cada una de las partes. Morenita, dime a mirar tus playas, por favor decime que guarda tu alma, por favor decime que guarda tu alma. Que lucero que está bien distante que alumbra bastante, que alumbra bastante. Y que lucero que está bien distante que alumbra bastante, que alumbra bastante. Y otra vez vuelve y dice, no sé por qué el agua gira se mete hasta el mar así. Como si Belial quisiera como engreída, como altanera, como si el mundo mostrar quisiera a Morena Angelical. Y es claro que tiene una estampa de acento y casta a la gente buena y Dios del Cielo encarga en ti a la Reina del Buen Pinar. Y en su primer momento